El diputado, ayer el gobernador, en una rueda de prensa, yo conocí su declaración patrimonial y lo consideramos popularmente como una burla. La tarde de pasado miércoles 27 de julio, el gobernador en funciones, Javier Duarte de Ochoa, emitió un mensaje desde la sala banderas del Palacio de Gobierno. Ahí afirmó que sus pertenecciones anuales ascienden a los 2.272.189.000 pesos mensuales. Asimismo, indicó que cuenta con una casa en el municipio de Córdoba con un valor catastral de 700.000 pesos. A esta se suma otra propiedad en el puerto de Veracruz con un valor de 1.000.000 pesos, así como dos cuentas bancarias por menos de 2.000.000 pesos, una con inversiones por el orden de los 622.354 pesos y otra de 1.315.635 pesos. Esto lo llamó su declaración patrimonial, para continuar acusando una supuesta campaña de desprestigio con mentiras, calumnias y difamaciones en contra de su persona y de su familia. Al respecto, el PRD Veracruz hace del conocimiento público el siguiente posicionamiento. Consideramos pertinente recordarle al titular del Ejecutivo que la supuesta estrategia mediática de origen electoral fue un acto promovido por él mismo y que incluso mediante el procedimiento especial sancionador 1 diagonal 2016 el Tribunal Electoral del Estado en acatamiento a la revocación de la sentencia emitida por la Jala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demostró las violaciones a los artículos 134 y 79 de la Constitución Federal y Estatal respectivamente en las que incurrió como mandatario estatal al entorbetarse en el mismo proceso electoral no obstante su posición como servidor público. Si nada tiene que esconder el Gobernador, ¿de dónde salen entonces las 23 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por probables hechos delictivos cometidos en su administración? En tal sentido, exigimos que aclare su relación con las 35 empresas fantasmas que la PGR ha señalado y se ha conocido que se desaparecieron 645 millones de pesos así que explique por qué las 32 denuncias presentadas por la Secretaría de Hacienda ante la Procuraduría General de la República. Posteriormente, creemos necesarios que ofrezca también una explicación del porqué destinar recursos de un fideicomiso creado para obra pública, impuestos o resurrogaciones por remuneraciones al trabajo personal, 3% a la nómina, para pagar 11.000.769.997 pesos a proveedores que debieron haber estado pagados desde hace un año, al menos, aún cuando ya existía un adeudo de 1.148.637.896 pesos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, dependencia que debió administrar lo recaudado por el impuesto citado. Seguido de ello, lo correcto sería que les dijera a los veracursanos, con la misma vemencia del día de ayer, cuáles fueron sus razones para basificar a los 24.000 trabajadores cuando actualmente hay 28.987 jubilados a quien les debe la prestación de su pensión y la deuda con la Universidad Veracruzana aumentó a 2.301 millones de pesos. Por último, que detalle el destino de los 1.287.709.535 pesos que debe de la Secretaría de Salud a proveedores y abastecedores de medicamentos y por los cuales las crisis en los hospitales de la entidad se han agravado. Lo anterior, sin contar las deudas por dependencia, que en total podría alcanzar, según algunas estimaciones, a los 170.000 millones de pesos de los cuales se sabe poco o nada. Acusaciones sin pruebas, legalidad y transparencia, al parecer al señor gobernador se le ha perdido la memoria o la razón y la ha reemplazado por cinismo, con un cinismo desmesurado. Mira que declarar que entre sus pocas propiedades tenga una casa que vale 700.000 pesos y no diga que en una de las paredes de esa misma casa, cuelga un cuadro con un valor superior a los 500.000 pesos. El pueblo de Veracruz está indignado. La exigencia de justicia con apego a derecho seguirá siendo impulsada desde todavía esta representación opositora de esta fuerza política que se llama PRD. Esperaremos los tiempos razonables que marca la ley para ver la actuación de la PGR en la integración de la carpeta de investigación, y dado el caso, ante cualquier omisión, actuaremos vía juicio de amparo. Paralelamente a la actuación de la PGR, hay elementos para pedir a los jueces federales de Estados Unidos, proporcionen toda la información de las cuentas bancarias, inmuebles y demás de Javier Duarte y de sus prestanombres, para que se agreguen a la investigación y se deslinden responsabilidades. Por ello le decimos que en lugar de salir a contradecirse con mensajes de presunto contenido mediático, mejor lo haga para rendir cuentas sobre el daño concebido que le ha causado a la entidad. Finalmente coincidimos en que la Fiscalía General del Estado debe de vivir con la misma vara, y por ello condenamos sus intentos de influir en la autonomía de estar presentando iniciativas inconstitucionales para crear nuevos entes anticorrupción con la finalidad de brindar su salida del puesto que ostenta, y que tuvo que ser el gobierno federal la instancia que le pusiera un freno a sus intenciones porque el gobernador nunca escuchó ni ha escuchado a la ciudadanía. ¿La verdad nos hará libres? No señor, la verdad es evidente, está a la vista de todos, el ostentoso y ofensivo enriquecimiento de usted y su banda de delincuentes responsables del quebranto económico que vive en Veracruz. La verdad, gobernador, no los hará libres, sino que los llevará directamente a la cárcel. Hable con la verdad frente a los jueces y comprenda que sus constantes agresiones al Estado de Veracruz no quedarán impunes y llegaremos hasta donde sea necesario para que así sea. Democracia ya, patria para todos.